Querida Javelot, querido Javelín, ante todo quisiera comentarles, tuvimos este lunes pasado, la Muachá, la Asamblea General de Quineret del Movimiento Juvenil, un verdadero ejercicio democrático de jóvenes. Lo lindo que quisiera resaltar es que por un lado, los jóvenes con una presencia de la cucha mayor del curso de Madrigín, Madrigín y Mastirut, eran alrededor de 50 y pico, pero había una presencia muy marcada de Bogrim de diversas edades, desde Bogrim que ya tienen sus hijos en Quineret, hasta Bogrim que se, entre comillas, que dejaron la parte activa del movimiento en los últimos años. Todos están muy canalizados y muy centralizados en ver cómo se apoya a los jóvenes, por un lado, y cómo se le hacen sugerencias o caminos para mejorar el manejo del movimiento. Dentro de esa descripción, parte del tema de la Muachá, además de lecciones y temas generales, fue el rol de Bogrim en el movimiento, que definitivamente es un rol muy importante, pero por ser un rol importante, debe ser, digamos, canalizado y organizado. ¿Por qué es importante? Porque en los últimos años la edad de los Madrigín y de la Mastirut se redujo. Antes, cuando alguno de ustedes se recordará, hasta hace 15 años más o menos, parte de la Mastirut eran personas que ya estaban en la universidad de primero, segundo y tercer año. Eso ya no es real. En los últimos varios años, no sé exactamente, que calculo que 8 o 9 años, ya todos son del curso 11 de bachillerato, y entonces para la realización de un Mahané, lo mismo Madrigín y la misma Mastirut quiere la participación de Bogrim, que tienen un poco más de experiencia. Y es una muy linda relación que se crea entre los Madrigín activos, Mastirut activa, con los Bogrim. Pero toca reglamentarlo para que eso tenga un funcionamiento realmente fluido. Por otro lado, tuvimos este año una ocasión muy linda que un boguer, Sammy Mombla, tuvo una iniciativa de mejorar el sistema de falafel en Yomatzmaut. Y realmente lo propuso, lo preparó, involucró a todos los Madrigín, y realmente lo manejó muy bien y salió delicioso. Pero es el ejemplo de un boguer que en vez de solamente dar, como decimos en Yiddish, buenos consejos, lo tomó, asumió una responsabilidad e involucró a la gente. Ese ejemplo me imagino que puede ser emulado por otros Bogrim, por eso que también este comentario. Además de las elecciones democráticas, la primera vez de lo que puedo recordar que para cinco puestos había doce postulantes. Cinco puestos en la Maskinud, doce postulantes. Bueno, Shabbat Shalom Ume Borach y deseándoles también Hak Sameach por Hak Shavuot que comienza el sábado de la noche.